Por fin volví a casa después de tanto tiempo Y mira todos los diamantes que conseguí Ahora dejarlos en el co... Uy, ¿están todos llenos? Bueno, en mi cofre de los huesos Y aquí van a caber todos Oye, ¿dónde está Rami y Fran? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué hay Lucky Blocks en el techo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Ya? ¡Saldró mal el experimento, guacho! ¡Saldró mal! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay Lucky Blocks en toda la casa? ¡Espera! ¡La están destruyendo! ¿Qué pasó? ¡Francisco acaba de experimentar conmigo! ¿Qué? ¡Qué! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Uh! ¿Te transformaste nuestro sillón en uno Lucky Blocks? ¡No te muevas o vas a destruir más parte de la casa! ¿Qué pasaría si de la nada decían pisar esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No te atrevas, sucia! ¡Te saco de la casa! ¡No! ¡Mires diamantes! ¡Hora solo queda en la mitad! ¿Cobre? ¡No! ¿Los pedí todos? ¡No! ¡Y este compre menos! ¡Aquí están todos mis huesos! ¡No lo vas a tocar jamás! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Dancor! ¡Mis huesos! ¡No, no! ¡Pero quería hacer experimento! ¡Solo te pido que no lo pises! ¡No! ¡No lo vas a hacer! ¡Mínimo salve de un piquito de diamante! ¡Y ahora! ¿Quién causó todo esto? ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Salió mal el experimento! ¡Hola! ¡Se convirtió en bloque! ¡Salió mal! ¡Guacho! ¡Algo salió mal en la fórmula! ¡No podría! ¡No tenía que salir Lucky Blocks! ¡Toda la cosa está destruida! ¡Ya está convirtiéndose en Lucky Blocks! ¿Qué hiciste? ¡Es que hubo un mal cálculo! ¡Mis estudios decían que si yo convertía la fórmula X con la fórmula Y y la ponía en una poción! ¡Saldría! ¡Saldría diamante antes! ¡Tienes que solucionarlo! ¡Todas mis cosas se convirtieron en Lucky Blocks! ¡Y ahora! ¡Pero no se escucha! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no eres tú! ¡Somos torros nosotros! ¡¿Qué?! ¡Todos nosotros somos afectados! ¡Pero no quiero decir que ahora! ¡Todo lo que toco son Lucky Blocks! ¡Pero! ¡Despírate de tus peluchas! ¡Despírate de tus peluchas! ¡Despírate de tus peluchas! ¡¿Cómo pude confundir? ¡Uno más uno! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no te reía mis gafas, guacho! ¡No te reía mis gafas! ¡Joder! ¡Y ahora! ¡Culpa el sistema! ¡Culpa el sistema! ¡¿Por qué no eres un científico que se crea una poción para quitarse la miopía?! ¡Porque tú eres mi inversionista! ¡No me compraste lentes nuevos! ¡Y tú, Rafa! ¡Porque me destruiste todo! ¡Ya no tengo nada! ¡Porque soy alguien muy curioso! ¡Quiero probar! ¡Mira, por ejemplo! ¡Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la puerta? ¡A ver! ¡No! ¡La puerta! ¿La puerta se transforma? ¡Espera! ¡Hay algunas cosas que no se transforman! ¡No se preocupen! ¡Tengo que trabajar en la curra! ¡Pondré ahora mismo mis experimentos! ¡Vas a trabajar ahora mismo! ¡Es más! ¿Dónde están las posiciones? ¡Mira! ¡Todas estas posiciones que te... ¡Uy! ¡Mejor no toco nada! ¡Mejor no toco nada! ¡Ajá! ¡No! ¡Esta no es! ¡Esta no es la prueba! ¡Volví a equivocarme a la fórmula! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¡Rotiste un Lucky Block, tonto! ¡Esto es muy peligroso, Rafa! ¡Pero a la vez divertido! ¡Ah! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Eh! 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 ¡Es Francisco! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ahora Francisco se transformó en un zombi! ¡Fran! ¡No! ¡Aquí aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Quién es ese J de ahí adentro? ¡No sé! ¡Pero apareció un Lucky Block! ¡Ah! ¡Esto es entrar en mi laburrato, tío! ¡¿Qué es esto?! ¡Alexis, sálvame! ¡Tú eres mi perro! ¡Sálvame, sálvame! ¡Qué! ¡No te va a salvar tu madre! ¡Le destruiste mis cosas! ¡Te salvas solo! ¡Pero los diamantes se consiguen! ¡Se pueden volver a conseguir! ¡Ah! ¡Pues me conseguirás todos de nuevo! Bueno... ¿Y tus huesos también lo puedes volver a conseguir? ¡Sí! ¡Los huesos también! ¡No sé dónde los sacarás! ¡Pero me los vas a conseguir toditos! ¡Pero conseguir huesos es el trabajo del perro! ¡Ah! ¡Esto ya no es divertido! ¡Quiero volver a casa! ¡Al día siguiente! ¡Ram! ¡Ram! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Si seguimos tocando las cosas nos vamos a comer! ¡Lo mato! ¡Ram! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¡Estoy mentalizándome para matar a un cerdo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Comida! ¿Por qué vas a matar al chanchito? ¡Que se van a hacer mis animales! ¡Eh! ¿Cómo que tus animales? ¡Tú eres un animal! ¡Tú no puedes tener animales! ¡Claro que sí! ¡Tú eres uno de mis animales! ¡Oh! Oye, tiene lógica ¡Oh! ¡Espera! Si no podemos tocar los bloques porque se convierten en Lucky Blocks Y hay algunas excepciones ¿Qué tal si probamos como los animales se transforman en Lucky Blocks? ¡A ver! ¡Pero! ¡Toca uno! ¿Qué despegamos? ¡Toca! ¡Toca un chancho! ¡Ostras! Bueno, los chanchos descartados ¡Ahora las ovejas! ¿Las ovejas? ¡No! ¡Y los cerdos! ¡No! ¡Los pollitos! ¡Pollito! ¡Tampoco funciona! ¡Tampoco! ¿Y los humanos? ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Solo pensarlo! ¡Me da mucho miedo! ¡Espera! ¡No sigas tocando el pueblo! ¡Lo vas a arruinar! ¡Mmm! ¡Quédate quieto! Si nosotros transformáramos a un humano ¿Qué pasaría? ¿Se transforma en un bloque? ¿No se transforma en nada? ¡No lo creo! ¡Ajá! ¡Eso lo vamos a descubrir! ¡Toma! ¡Qué! ¿Qué pasó? ¡Qué! ¡Estoy en serio! ¡Ostras! ¡Alexi! ¡¿Qué hiciste?! ¡Uy! ¡Eres una persona de Lucky Block! ¿Y si te rompo? ¿Y si te rompo? ¡No! ¡No me rompas! ¡No me rompas! ¿Qué se siente ser una persona de Lucky Block? ¡No a mí, no a mí, no a mí, no! ¡Eeeh! ¡No! 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 ¡No corras! ¡Ven para aquí! ¡Toy ya me transformaste en un Lucky Block! ¡Toma! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Me transformaste en un lobito! ¡Un lobito de Lucky Block! ¡Eh! ¡Pero eso no funcionaba con las sucias ovejas! ¡Ja! ¡Entonces tú eres un bicho raro! ¡A ver qué pasa si te rompo! ¡No! ¡Ah! ¡Te he pegado! ¡Ahora somos Lucky Blocks! ¡Somos suerte! ¡De hecho! ¡Somos suerte! ¡No! Porque los Lucky Blocks también pueden tener mala suerte, ¿sabes? ¡A ver qué pasa si rompo este! ¡A ver si me da mala suerte! ¡Oh! ¡Un cufre! ¡Un cufre! ¡Eh! ¡Huesos! ¡No! ¡Dámelos! ¡Son parte del pago que me debes! ¡Gracias! ¡Y a ver si yo pruebo otro! ¡A ver si yo pruebo otro! ¡A ver si yo pruebo otro! ¡A ver si yo pruebo otro es el cofre en un Lucky Block! ¡Ja! ¿Y con las plantas funciona? ¡Ah! ¡No! No funciona pero con el piso sí Bueno ¡Oh Ram! ¡Ram! En lo que Fran encuentra una cura Podríamos hacer un juego ¿Un juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¡Romperemos 10 Lucky Blocks cada uno y al final combatiremos con lo que nos den! ¡Oh! ¡Me gusta como piensas! Pero tenemos que transformar más suelo, ¿no? A ver No, pero por aquí ya hay más de 10 Lucky Blocks Bueno, bueno, bueno Yo comienzo Voy a romper ¡Este! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Un bloque de hierro! ¡Ahí va uno! ¡Bloque de hierro! ¡Ahí está! ¡No! ¡Duele esto! ¡No! ¡Va a tener hierro! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡A ver! ¡Eh! ¡Un conejo! ¡Ah! ¡Me persigue! ¡¿Qué?! ¡Todo bien pega a mí! ¡Todo bien pega a mí! ¡Me pegó el sucio conejo ese asqueroso! ¡¿Qué pedo?! Pues ahora Ram Yo voy a romper el segundo Lucky ¡Quítate perro! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡A ver! ¡Diamante! ¡No! ¡Pero otra vez! ¿Por qué desgraciado? ¿Por qué no es justo que a ti toque la buena suerte y a mí no? A ver que me toca a mí ¿Otro cofre? ¡No! ¡Ahí tienes perro! ¡Hizo Tampa! ¡Tenemos que dejar de hacerlo! ¡Vamos dos y dos! ¡Ahora! ¡Curre! ¡Rápido! ¡No! ¡Otro cofre! ¡Este pel! ¡Monzona! ¡Adiósito al cofre! ¡A mí me toca! ¡Me toca! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué mala suerte! No lo sé ¡No me sirve para nada! ¡Oh sí me sirve para ser maloquiloso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rumpo este! ¡Rumpo este! ¡Oh! ¡Pociones de loquis! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Un bloque bloque enorme! ¡No lo sé! ¡Qué tocará! ¡A ver! ¡Visiona! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena suerte! ¡Diamantes! ¡Mío! ¡Eh! ¡No me dejaste nada! ¡Ostras! ¡Diamantes! ¡Te recuerdo que me debes 100 millones de bloques de diamantes! ¿Quieres que pruebe estas pociones de Lucky Block contigo? ¡A ver! ¡Toma! ¡Uh! ¡Galletas! ¿Y esta? ¡Azúcar y galletas! ¡Uh! ¡Son! ¡Son pociones de dulces y comida! ¿Y esta? ¡Oye! ¡Yo estaba en punto! ¡¡¡WESTOS! ¡Vamos! 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 ¡Puestos! ¡Puestos! ¡Tú porque los quieres! ¡A ti no te gustan! ¡Siguiente poción! Todas de seguida ¡Ostras! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo que hacen todos estos bobs! Menos mal que es de día y se van a morir ¡Ah! ¡Mátalos! ¡Mátalos antes de que pongan huevos! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Alexi! ¡Salvenme! ¡Se te rebelan! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No! ¡Ram! ¡Ahora vamos a apresurar las cosas! ¿Y sabes qué? ¡Va a ganar el que más Lucky Blox 0 en menos tiempo! ¡Así que! ¡Corre! ¡Sí! ¡Voy a abrir este! ¡Eh! ¡Acabo de tirar mi Enterprise! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Uh! ¡Mi familia! Bueno, sigo yo, sigo yo, sigo yo ¿Qué pasa si acabo con tu familia de esta forma? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¡No las mates, tonto! ¡Pero no fui yo! ¡Fue la lava! ¡Nunca las conocí! ¿Y sigue? ¡Uh! ¡Armas! ¡Eh! ¿Pescado? ¡Recuerda que con esto tendremos una batalla! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Qué asqueroso! ¡Ahora sigo yo! ¡Oh! ¡Un bebé Alexi! ¡Qué bonito! ¡Un bebé Alexi! ¡Qué pasa si lo quemo! ¡Sí! ¡Tiene la madura, tiene la madura! ¡Es el mismo tamaño! ¡Es verdad! ¡Y si lo piso se convertirá en Lucky Block! ¡Ah! ¡No me quemes! ¡Agua! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi me quemas! ¡Bueno! ¡Los últimos! ¡Uno! ¡Una armadura! ¡Armadura aquí! ¡Abruna! ¡Abruna! ¡Una es para Lucky Block! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ram! ¡Yo creo que ya estamos listos para la pelea! ¡Eh! ¡Yo tengo una igual! ¡La mía es más larga! ¡La mía es más poderosa! ¡Recuerda que no importa qué tan larga sea! ¡Importa qué tan efectiva sea! ¡Bueno, bro! ¡Yo creo que ya estamos lo suficientemente listos para darnos un duelo! ¡Ah! ¡Pero no aquí! ¡No aquí! ¡Aquí afuera! ¡Oye! ¡Yo tengo lava! ¿Te puedo matar con la lava? ¡Bueno! ¡Tú vete para ese lado! ¡Y yo aquí! ¡Y comenzamos! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Alto! 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 ¡Tengo la nueva pócima! ¡Que alterará todo y nos reparará de este sucio error! ¡Oh! ¿Están listos? ¿Encontraste la cura? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Y solo fueron 10 minutos! ¿Encontraste la cura? ¡Ahí son los verdaderos cálculos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una verdadera poción que nos volverá a la norma! ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? ¿Por qué nos íbamos a pelear? ¡Ajá! ¡Ah, bueno! ¡Pues esta es la verdadera curra! ¡Listos! ¡La tiramos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué pedo?! ¡Ah! ¡No se ve nada! ¡¿Qué pedo?! ¡Listo! ¡Funcionó! ¿Funcionó? ¡Ram! ¡No pudimos de la normalidad! ¡Ya no tienen cara de pascuados! ¡Espera! ¡Es cierto! ¡¿Qué pedo?! ¿Y estas TNTs? ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Uy! ¡Ahora todo lo que tocamos salió TNT! ¡No se vale! ¡La fórmula! ¡Qué asco! ¡Tampoco funciona la fórmula nueva! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Sabes lo que me pasa cuando veo TNT? ¡No! 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 ¡Espera! ¿Qué tienes ahí? ¡No lo ha agarrado! ¡No lo hagas! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡No lo hagas! ¡Anima! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!